Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos aquí en el Parque de los Tubos, en la Feria Agroecológica Surciendo Redes y Sabores. Aquí vamos a realizar algunas entrevistas a pequeños productores que se han encargado de vender y producir estos productos. Buenos días, nos encontramos aquí con una productora de productos agroecológicos y vamos a realizar la entrevista. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Vicenta Tachana. ¿De dónde viene usted? Desde Cayampe. ¿Qué tipo de productos usted vende? Yo tengo lo que es hortalizas, es lechugas, col, remolacha, zanahoria, tomates, tengo cilantro, acelgas, nabochino, pimiento, o sea, tengo de todo un poco. ¿Y usted consume esos productos? Sí, lo que no se puede vender, pues ya igual nos toca consumir. ¿Desde hace cuánto consume usted estos productos? Desde que comencé a trabajar con la organización, porque eso yo produzco yo mismo, me queda para mi comida también, para mi familia. Claro, ¿cree usted que el consumo de estos productos ayudan al medio ambiente? Sí, porque esto no tiene nada de químico, es solo con abono orgánico y los violes que se hace uno mismo en la casa. Ya, y finalmente un mensaje que usted les quiera dar a los jóvenes universitarios y a los consumidores. Bueno, mis palabras serían que se acojan a todo lo que es los productos orgánicos, que ya no consuman los productos que tiene químico, porque eso igual es una enfermedad, puede causar enfermedad a eso. Claro, ya, muchas gracias. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Gisala Huato. Ya, ¿de dónde vienes? Eh, nosotros estamos aquí viniendo de la ciudad de Pelileo, de Tungurahua, de Ambato, ¿no? Ah, ya. ¿Qué tipo de productos usted vende aquí? Bueno, actualmente ahorita estoy promocionando solo la miel de abeja, pero sí promocionamos también productos orgánicos. Ya, ¿desde hace cuánto vende usted estos productos? La miel, aproximadamente ya cinco años vamos produciendo miel y ya comercializando. Ajá, ¿y usted consume este miel? Claro, claro, tenemos que consumir para ver los resultados, poderles promocionar, todo eso. Claro, ya, ¿cree usted que estos productos agroecológicos ayudan a mejorar el medio ambiente? Claro que sí, primero porque ya no se utilizan pesticidas, ningún producto que sea químico, ¿no? Claro. Se utiliza únicamente productos orgánicos que nos encontramos ahí mismo, en donde nosotros trabajamos, y en sí el producto ya sale, o sea, mejorado, ¿no? Claro, ya, y finalmente un mensaje que usted les quiera dar a los jóvenes universitarios y a los consumidores. Claro, como mensaje final les podría recomendar que consuman los productos orgánicos, ya sea la miel o, no sé, los productos de mis demás compañeros, ¿por qué? Porque en primer lugar se alimentan bien, para su organismo son mejores y se evitan así enfermedades y no contaminan al planeta, y nos impulsan igual a nosotros como pequeños emprendedores a seguir, no sé, mejorando y a seguir adelante. Buenos días, discúlpame, ¿ayuda con su nombre, por favor? Soy parceria, me llamo Rosa Olvira, mi mamá, soy de X a pinche. Ya, ¿y de qué institución pertenece usted? Pues, de lo que apoya la... De donde se está bien, venimos a ver los productos acá. Ok. ¿Qué productos son los que usted consume? Tengo, tenemos fresa, mechoco, coliflor, brócoli, habas, alberta. Ya, ¿por qué usted empezó a consumir productos orgánicos? ¿Cree que es importante? Sí, porque nuestros mayores así consumían y vivían sanos. No curaban con químicos, nada, y así... También nosotros hemos empezado a trabajar con orgánicos. Sí, sí. Con abono orgánico, y así los remedios, y así para que el de salud de uno mismo. ¿Y cree usted que producir alimentos orgánicos ayuda al medio ambiente? Claro, eso nos ayuda bastante, porque ya nos protegemos los medioambientes, y ya nos estamos contaminando ya más cosas. Y, por último, ¿un mensaje que nos podría dar usted a los estudiantes universitarios? Nos quisiera también que nos apoyen en algo que puedan, y nosotros para más poder mejorar nuestros productos, y así tenerlo mejor. Buenos días, disculpe, ¿cuál es su nombre? Yo, para servirle a usted, terese chino. Mucho gusto. ¿De qué institución viene usted? Nosotros somos de Cayambe, venimos de una organización que es Alpamanta. Somos de 40 productores, de aquí de Pacto, de Cayambe. ¿Y qué productos son los que usted produce? Yo lo que produzco es lo que es de hortalizas, zanahorias, lechugas, paiteñas, albahaca, magui, todo eso. ¿Y usted consume sus productos? Sí. Bueno, pues en esa parte, primeramente es para consumir nosotros, y después para vender acá lo que es a la ciudad. ¿Cree usted que producir productos orgánicos ayuda al medio ambiente? Sí, y yo pienso que eso es bastante ayuda, ¿por qué? Porque nosotros no estamos contaminando al ambiente, ni tampoco estamos matando a los animalitos que hay en la tierra. ¿Cuál sería su mensaje para los estudiantes universitarios acerca de consumir orgánico? Mi mensaje sería pues que hagan conciencia a todos los estudiantes, y también que ellos son profesionales, que nos ayudaría a impulsarnos lo que es agroecológicamente. Ya, listo. Muchas gracias. Buenos días, ¿me podría decir su nombre? Muy buenos días, igual mi nombre es Charo Techo, soy de la provincia de Tunguragua, Cantón Pillar. Ya, ¿qué tipo de productos agroecológicos vende usted? Ahorita yo he venido a vender pan hecho en horno de leña, arepas, papa también de la superchola, igual coles, chochos, y muchos productos más, huevos de campo, igual de gallo y gallina, de matrimonio. Que llamamos. Eso es en cuanto le puedo decir igual. ¿Qué le motivó a usted a producir y a consumir productos agroecológicos? Sabe que igual hemos estado recibiendo cursos del Consejo Provincial, del Ministerio de Agricultura, ahorita estamos con la institución de CESA, igual que nos vino trayendo acá a la venta, igual porque en el campo usted sabe, todo es barato, ¿no? A nosotros igual como productores nos pagan a precio de vaca muerta, como se dice, y aquí en cambio vendemos a un precio, bueno, justo digamos, porque nuestro trabajo igual hay que saber valorar también, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo vende estos productos? Tres, tres meses, también yo vendo en una feria en Píllaro, igual aquí, aquí con este logotipo igual del canto Píllaro, nuestra feria se llama del productor al consumidor, igual vendemos los domingos de siete de la mañana a una de la tarde. Ah, ya, muy interesante. ¿Cree usted que el consumo de estos productos agroecológicos ayudan al medio ambiente? Sí, muchísimo igual, nos ayuda a todos mismos igual, porque nosotros, como digo, igual estábamos ya comiendo full fertilizantes y muchísimas cosas que nos hacen daño para nuestra salud, pero ahora ya estamos volviendo a, como decirle, a hacer a lo nuestro, como antes trabajaban nuestros padres. Ajá, ajá, entonces es, como le digo yo, muy interesante porque ya estábamos, o sea que perdiendo todos los valores que nuestros padres nos enseñaron, igual nosotros solamente lo rápido, lo que no, o sea que para cocinar así, de una, entonces ahora igual estamos volviendo a las habas, a los choclos, al flejo, o sea que todo lo de antes. Ajá, ya. Y finalmente un mensaje que usted quiera dar a los jóvenes universitarios y a los consumidores. Igual a los señores estudiantes de la universidad, pero discúlpeme que... Salesiana. Salesiana igual les pediría muchísimo que igual se enfoquen en lo que es agroecológico igual y también a toda la ciudad de Quito, de todo el país en especial diría, para que igual nuestros hijos igual consuman lo natural, nuestros nietos igual, para que puedan vivir un día más y no nos perjudique las enfermedades ahora que el cáncer es lo primero. Entonces eso les pediría yo igual. Y también que nos ayuden a nosotros con estas ferias, que nos vengan a hacer el gasto, nuestros productos que son, como le digo, igual trabajados por nuestras manos igual y venir a vender acá también es un sacrificio porque tenemos que dejar igual nuestra casa por hoy, como decirle, abandonada y regresamos a la tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.